Bien amigos, continuamos en Buenos Días, Juan Cayo, y ocho módulos del programa Médicos en Familia fueron inaugurados en Justicia, Paz y Vida, en donde atenderán las 24 horas del día a este grupo poblacional que tanto lo necesita. El gobierno regional de Junín inauguró ocho módulos del programa Médicos de la Familia en el sector de la comunidad urbana Justicia, Paz y Vida, elegida por ser un área de bajo nivel económico, hacinamiento y prevalencia de enfermedades infectocontagiosas. Luego de un recorrido por parte de las autoridades regionales, la embajadora de Cuba, Juana Ramírez, y algunos alcaldes provinciales, dichos módulos quedaron habilitados los consultorios viviendas donde los médicos atenderán las 24 horas. El presidente regional precisó que los médicos de este programa brindarán asistencia basada en la prevención, curación y rehabilitación según la dinámica de su población. Este módulo tiene dos plantas. La primera planta, como podrán ver, es un área donde está el tópico, donde se van a atender cirugías menores, se va a atender a todos los pacientes que quieran consultar. Tenemos el área de consulta médica del gabinete médico, tenemos la sala de espera, tenemos los baños de los pacientes. Por su parte, el gerente general de E-Salud, Aristóteles Guamaní, saludó esta iniciativa, fiel calco de lo hecho en Cuba. Le diré que personalmente tengo la oportunidad de conocer la República Socialista de Cuba y conozco, incito, cómo es que ese país hace muchísimos años trabaja con este programa. Por lo tanto, si esto se está haciendo acá en la ciudad de Huancayo y en esta comunidad autogestionaria, que se parece mucho a vida de El Salvador de Lima, yo estoy de acuerdo con que esto simplemente... Por el bienestar de la población de esta zona, esperemos que este proyecto sea sostenible en el tiempo.